Hola, hola, ¿qué tal pequeños y grandes coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué onda banditas? Espero estén muy bien de lo mejor. Ahora chequen dónde abro esta cacería en el mejor Walmart de la Ciudad de México. Catalogado por los conocedores. Donde sale lo más chido. Aquí empezamos esta cacería. Por favor, te recuerdo, suscríbete. Es gratis. Activa la campanita para que seas de los primeros en ver todos los videos. Deja tu like, comparte, comenta. Me ayudas muchísimo. Les mando un fuerte abrazo. Todo lo mejor. Las buenas vibras para que se encuentren lo mejor de lo mejor colgadito. En sus respectivas tiendas, localidades y demás. También te sugiero vayas a darle like a la página de Toy Collector MX. Patrocinador oficial de este tu canal. Te dejo el link fijado en la cajita de la descripción. No hay más. En verdad, no le busques. No le busques más. Si es tu primera compra, eres acreedor a un gran descuento. Así que, ¿qué esperas? Lánzate, por favor. No te despegues. La vamos a pasar chido. Por favor, suscríbete. De una vez te hago llegar la invitación. Porque la vas a pasar chido, en verdad. Me vas a acompañar en cacerías, reviews, unboxings y demás. Se va a poner chido. Repito. Suscríbete. Activa la campanita. Vamos a ver que nos encontramos. Acompáñenme. Y bien, amigos. Voy llegando aquí a Walmart nativitas. Y chequen. O sea, ya le hace falta una buena surtidita. Están aquí $29.90. Vean. Aquí incluso está un poquito desacomodado el asunto. Así que, por favor, echen la mano. Cuando vean aquí desorden, echen la mano. Porque, pues, nada nos cuesta. En verdad, luego, por eso muchas veces los promotores o los mismos trabajadores no cuelgan. Porque se aglomera la gente, se junta y se hace un desorden aquí total. Hay que poner nuestro granito de arena. Y seamos educados. Pidamos las cosas, por favor. Nada de alterarnos, ni mucho menos. Chequen aquí, ya les falta una buena surtidita de carritos Hot Wheels. Aquí sí tienen mercancía. La tienen en su bodega. Creo que tienen... No sé. Yo no me acuerdo el número exacto. Pero sí tienen mercancía. La cosa es que sí la tienen aquí en la bodega. Para si quieren comprar cajas o... Este... O por pieza. Espérense a que cuelguen. Les digo siempre. La cosa es esperarse. O si quieren comprar por caja, pues diríjanse con gerencia. Nada más que... Fíjense que la cajita venga sellada. Y que no, para que no haya ningún problema. También, si la compras, pues obviamente no la vas a poder regresar. Así de que, ¿sabes qué? Ya me quedé los chidos, ya regresas. O sea, eso no. O sea, te llevas la cajita, ya te la llevaste. Y ya tú verás lo que es con tus piezas y las coleccionas. O qué sé yo. Ya, esas también están en oferta. Y aquí están algunas Monster Trucks. De este lado. Ya hay bandita aquí, ¿eh? Escogiendo acá sus piezas chidas. Por eso siempre les digo. O sea, caigan aquí a Walman Nativitas. Porque siempre, al menos para mí, me ha funcionado. Y la cosa es meterle tiempo. O sea, no porque te esperes una hora, pues ya mágicamente. Porque te esperas a una hora te van a sacar la cajita o las piezas. O sea, obviamente, como siempre les digo, tiene su chiste. Hay que esperar horas luego para ver resultados, bandita. Así que vénganse con tiempo. Y no nada más a esto. O sea, vayan a su vuelo más cercano y hagan, ¿no? Así que su tarea de campo ahí, checando, preguntando. Pueden hacerse amigos, en verdad, de los trabajadores, de los promotores. Pero siempre, siempre están educados. Vean este Ferrari, qué hermoso está. FXXK. Como le decía, pueden pedir las cajas. Si no se las abren, pueden ir a, en este caso, con gerencia. Si ya gerencia no les hace caso, pueden ir, en este caso, hablando al corporativo. Que lo pueden buscar el teléfono de contacto del corporativo. Nada más pónganle Walmart, contáctanos o contacto Walmart. Y ahí les aparece el teléfono. Y ya me iba hasta que... Justamente me esperé un rato y me sacaron aquí cajita. Afortunadamente, me dieron chance de elegir, ya que era el único. Y chequen aquí lo que salió. Y sin tanta bandita a mi alrededor. Vean. O sea, se portaron chidos. La cosa es venir calmados, tranquilos, siempre educadamente. Y créanme que con educación, se les van a abrir las puertas de todos lados. Siempre y cuando, pues, pidan las cosas. Por favor, denlas gracias. Sean lo más educados posibles. Así que ya vamos a enfocarnos en las piezas que salieron. Vean, está chévere y silberado. Está hermosísima esta troquita. En color verde. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a checar pieza por pieza. Y vean esto, no lo puedo creer, bandita. Una Barbie. El Barbie extra. Que por cierto, ya lo hemos mostrado en escala, creo que 1.18. O no, creo que escala un poquito más grande. Vean el McLaren F1, variante en color negro. Sigamos viendo a ver qué otro sale. El Corvette. Por acá está, chequen esto, banda. Vamos a ver qué otro más sale. Se ve otra troquita, otra Chevy Silverado. Vean, aquí está el que debería ser el Super. El Honda, Nissan Z Proto. Igual, muy bonito. En color amarillo. ¿Qué otro? Ah, jale, de los buscadones de esta caja. El Aston Martin de la película de 007. De mis favoritas, eh. En verdad, esa saga de mis favoritas. Esas películas de 007. Por aquí un Porschecito. ¿Qué más sale por acá? Vamos a ver, hay un Chevy Builder que se aprecia en color negro mate. Más troquitas, eh. Quienes saber cuántas trocas trae esta cajita. Pero Mazda Repu, Chevy Silverado, trae un buen. Y vean, de la troca por fin salió esta tan cotizada troquita. Ahora en su variante en color dorada, que también me la voy a llevar. Esta también me la voy a llevar. La Chevy Silverado Tuned. Ahí está. Vamos a seguir checando por acá. Es la que les decía. La Mazda Repu. Muy bonito color, eh. La verdad, sí, está muy llamativo. En color verdecito. Y por acá salió otro de 007. ¿Cómo de que no? Ya van dos. Creo que trae la cajita. Y vamos a darle la vuelta a ver qué sale por abajo. Vamos a ver qué es lo que sale aquí. Ah, esta troquita también está muy bonita. Igual es de las cotizadonas de esta cajita. La Chevy Pickup del 69. Ahí de la de Art Cars. Recuerden que al juntar todos los de la serie Art Cars, se forma una palabra. Antes era, bueno, una frase, perdón. Antes era HW Art Cars. Además, las letras que vienen en el toldo del carrito de esta serie que diga Art Cars. Que por lo regular vienen acá pintados de muchos colores, como esa troquita. Ahí les paso el dato por si no sabían. La cosa es juntar todos, todos, todos los carritos de esa serie. Ah, jale, vean. Aquí salió otra Silverado Tuned. ¿Qué otra? Este también está bonito. Como se ve el Supersport Vagon. No sé si este es llevármelo. Las Tuned me encantaron a mí, en verdad. Yo creo que me voy a hacer de un buen lotecito. Ahí les voy a cambiar las llantitas y demás. Y este también es de los cotizadones. Creo que nada más viene uno por caja. Un bochito en color verde. Comenten qué bochito es su favorito. Si esta variante en color verde o la azul. Considero yo que la azul... Vean, otra troquita. La azul está increíble. Creo que resalta más la madera que trae a los costados. Y este chavisito. Igual, lo hubieran sacado en Super Treasure Hunt y hubiera estado rico, eh. Pero creo que me conformo con el azulito. Comenta cuál fue tu favorito. Variante color azul o variante en color rojo. Vamos a ver qué más sale por aquí. Ah, caray. Este no lo había visto. El Mercedes Benz. Variante en color amarillo. Pero este trae muy buenos tampos. Tanto delanteros como traseros. Y qué más, qué más, qué más, bandita. Por aquí hay otro de Batman. Un Corvette igual por acá. Chequen. Vamos a ver qué más sale. Ese también. Es de la misma serie. De Art Cards. Y qué más, qué más, qué más. Recuerden también que luego, muchísimo más adelante, salen las variantes. Este también llegó a ser cotizado en la caja A o en las últimas del año pasado. No recuerdo bien en cuál fue la primera que salió. Pero ya al final, en su variante de color blanco, ya lo vimos. Yo creo que ya todos acabamos asqueados de este casting. Porque ya te lo podrías encontrar colgadito en todos lados. Pero en color rojo, pues, se ve bastante chido. De este lado, otro McLaren F1. Otra troquita de Art Cards por acá. Y creo que ya, bandita. Vengan, acompáñenme antes de irme a ver estos autos que tenía aquí en la vitrina. Y estos que ya están llegando ahí. Las figuritas de Star Wars. Chequen. No te pases de lanza. O sea, es algo muy chido. Y vean lo que me encontré aquí. Lo de Doctor Strange. Prácticamente toda la serie completa de las figuras. Vean. Está increíble. Me gustó. Todo el realismo que le pusieron a la escultura de Doctor Strange. Chequen. Prácticamente es él. Reflejado al 100 en una figura. Vean. Les quedó pasadísimo. Pasadísimo, en verdad. Y por aquí está el Grogu junto con el Mandalorian. Esto fue todo de nativitas. Vámonos a otra tienda. Vean aquí. La bandita nos sigue haciendo llegar sus cacerías. Si tú quieres ser parte de este canal. Nos quieres mandar tu cacería. Por favor, te recuerdo. Te suplico. Si puedes grabar arriba de un minuto. Dos minutos. Grabando de forma horizontal. Y mandármelo al correo de contacto. Que está aquí abajito en la descripción. Para pasar tu cacería. Muchísimas, muchísimas gracias bandita. Por querer compartir con nosotros. Tu día a día. Tu cacería. Muchísimas, muchísimas gracias. Chequen este Ford. Que también ya lo encuentras un poquito más fácil. Sé que hay bandita que no las encuentra. Este Batman en color medio café rojo. Aproximadamente. Está Honda City Turbo. En color azul. Este que sirve para hacer burbujas. Para todos los pequeños coleccionistas. Ahorita que se viene el día del niño. Yo creo que estaría de perlas. Que compraran ese. Y se hicieran unas burbujitas. Y jugaran. Esta Ducati está. Igual increíble. Vamos a seguir viendo. Qué más sale. El McLaren F1. Variante en color negro. Igual sigue siendo los más buscados. Ojalá lo hubieran sacado en Golf S. O no sé si ya lo sacaron en algún momento. No recuerdo. Este Belair en color morado. Igual está muy bonito. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro sale por acá? Este también fue buscadón. Y cuando yo vi las fotos de este. Yo dije. Ah caray. Me llamó muchísimo la atención. Aquí otra de las series de Art Cards. Qué más se encuentra aquí el amigo. Chequen la troquita. Como de que no. No puede faltar. Esta troquita. Ahorita en reventa. Si te la andan dando en 70 pesos. 80 pesos. Al igual que esta. Yo les digo. No paguen más de 60 o 50 pesos. Por este tipo de piezas. En verdad. Para que no se manchen. Ahora el taquito con tortilla de nopal. Y por acá. Este chevisito. Igual también está. De perlas. Vamos a seguir viendo por acá. Ah caray. Se encontró una. Chevisil verado. Igual. Está en reventa. Se están manchando algo. Unos. 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 No digo que todos. Porque si hay bandita. Que si deja los carritos. A muy buen precio. La verdad. Si. Se la están rifando. Pero si unos que si quieren. Luego las perlas de la virgen. Por sus carritos. Y ahí es cuando dices. No. No te pases de lanza. No. Si hay que ganarle. Pero. No hay que encajarnos. Con la banda coleccionista. Vean. Este Mazda. Y más porque si es difícil. En verdad. Créanme que si es difícil. Y yo entiendo. A todos los que se dedican a esto. Porque si es venirle. A invertir tiempo. Y demás. Vean. Ahorita me encuentro. En una. Farmacia Guadalajara. Que también están llegando. A él les pasó el dato. Y veamos que me sale. El Bulli Coat. Este Nissan. Que para mí. Insisto. Parece un Maserati. Bueno. Tiene las líneas de un Maserati. Pero prácticamente. Creo que es todo. Como ven. Ah miren. Y aquí me están pasando. Este. El Bugatti. El amarillo. Que casi ya nadie quiere. Ya los regalan. Estos hasta en los Choco Crispies. Pero bueno. Ahí está. Creo que no nos vamos a llevar. Nada por esta ocasión. Ya estoy llegando aquí. A un Suburbia. Para cerrar la cacería. Y creo que no. En efecto. No ha llegado nada. En fin. Me despido. Les mando un fuerte abrazo. Por favor suscríbete. Si no estás suscrito. Activa la campanita. Comparte. Comenta. Me ayudas muchísimo. Les mando un fuerte abrazo. Y la mejor de las vibras. Para que te encuentres. Todo. 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 Absolutamente todo. Lo que tú quieras. Colgadito. En tu tienda. De preferencia. Que así sea. Y nos estamos viendo. En un próximo video. Adiós.